El resultado, arrancaron 15 equipos, solo 2, y están ustedes y nadie les regaló eso. Ustedes se lo ganaron entrenando, madrugando, mojándome, mucho sol, jugando algunas veces completos porque los otros tenían que jugar, pero están los todos saltando. Listo, disfruto. Abuela no me importa, yo estoy en el lugar que se escuche hasta el cielo, pero eso no gasta. Ganan ustedes, como equipo, como conjunto, ninguno es más importante que los 14 que hay allá adentro en la cancha, o los 8 y los que están en el banco. ¿Estamos? Disfruten el juego, compito cada pelota. ¿Estamos? No puedo dudar, no puedo dudar. Bien despierta. Vamos, vamos duro, vamos duro. El último partido, vamos, vamos. Una, dos, tres. ¡Guanería! ¡Buena!